9 y 31, seguimos en desayunos informales y tenemos por ganar de una preciosa charla. Claro que sí, porque les contamos que dos estudiantes de la Escuela Rural Número 88, ubicada en Las Violetas, en Canelones, van a viajar a Denver para presentar un proyecto de investigación científica que vienen haciendo desde el año 2020. Entre los días 17 y 20 de julio se va a llevar adelante la reunión anual del programa Globe, que seleccionó este trabajo que tiene que ver con el avistamiento de las mariposas, pero ahora nos lo van a contar en profundidad. Para saber de qué se trata y cómo es esto del viaje, ya recibimos al maestro y director de la Escuela Número 88, Darío Grenny, y a Carmela Bacino, que es alumna de la escuela. Muchísimas gracias a los dos por estar acá con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidas. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, van a ir a Denver a hablar sobre mariposas uruguayas. ¿Cómo es la cosa? Cuéntenos. Sí. Vamos a hablar sobre nuestro proyecto, presentarlo y hacer cosas con respecto de la ciencia. ¿Y de qué se trata el proyecto? Sobre las mariposas, queremos ver cuáles son las variables ambientales y la vegetación que inciden en la mayor presencia de mariposas en el sitio de estudio. Estudiaron un montón de mariposas, 489 miraron, llegaron a mirar. ¿Y qué vieron cuando las estaban observando? ¿Llegaron a alguna conclusión? Sí, claro. Que la temperatura actual mayor a 20 grados, la superficial, la de la superficie mayor a 25, la velocidad del viento entre 5 y 15 kilómetros por hora y la velocidad del viento, no, la velocidad del viento 15 kilómetros por hora y la dirección de suroeste. Todas esas cosas influyen en que haya más mariposas de lo común. Sí. Fue cuando mayormente la avistamos. ¿Y te acordás cómo fue que se les ocurrió el tema? ¿Cómo fue que empezaron a investigar esto? Yo no estaba, pero estaba el maestro Darío porque empezó con sexto del año 2020. ¿Cómo es esa historia, Darío? Así es. Bueno, plena pandemia, imagínense. La escuela venía desde el 2014 trabajando mucho en ciencias. Teníamos unas lindas investigaciones. Y en el 2020, donde prácticamente se detuvo todo, los niños de nuestra escuela nos pedían desarrollar algún trabajo de investigación. Y fue así que con Marta Kingsland de Argentina, Claudia Caro de Perú. Perú trabaja en la universidad. Marta trabaja en el liceo. Y bueno, Andrea Ventosa aquí, la representante de Globe en Uruguay. Decidimos crear un proyecto colaborativo en estos tres países y fueron los niños de ese momento que decidieron, los nuestros, los de Claudia, los de Marta, qué ser era el que íbamos a estudiar, cuál era el que íbamos a tomar como eje en ese trabajo de investigación para saber cuáles eran las especies de mariposas. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que fuimos la única institución que lo pudo llevar adelante porque tanto Argentina como Perú no volvieron a las aulas, fue complicado para ellos. Y ese proyecto les gustó tanto a los niños de ese año y los años siguientes se fue cada vez complementando un poco más con más observaciones. Bueno, como dijo Carmela, el sexto año del año pasado les dejó a ellos la tarea de ver cuáles eran las plantas hospederas para traer mariposas. Y en eso es lo que estamos abocados este año en particular. Divino trabajar con mariposas. Carmela, ¿qué es lo que más te gusta de estudiar ciencias? Salir al patio con los compañeros a estudiar y trabajar el tema porque es divertido. ¿Y cómo te imaginas que va a ser este viaje representando a tu escuela y a todo el país también, no? Sí, para mí va a ser muy importante y va a ser linda la experiencia de conocer a otras personas y disfrutar. Y conocer a otro país. Sí. ¿Te acordás? ¿Cómo fue que te enteraste? Hicimos el sorteo, Globo hizo un sorteo, una ruleta y nos conectamos al Zoom y salimos y el maestro nos dijo que había la posibilidad de que un niño vaya y que lo hablemos en nuestras casas y estudiamos. Y tal, llegué a casa y dije que quería ir. Y te dejaron. Sí. Bien. ¿Hubo que discutir con papá y mamá o fue fácil? No, no, fue fácil. Deben estar muy orgullosos de vos tus papás. Sí. Sí, seguramente. ¿Cómo es la actividad en Denver? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mira, falta alguien más aquí en el equipo que es Paloma, que es una representante del grupo del año pasado de sexto, que fue la investigación que se presentó en el simposio y fue la seleccionada por toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, ella hoy no nos pudo acompañar por sus estudios, pero bueno, estamos nosotros presentes. Y allá en Denver, ellos van a tener un día en el cual van a presentar este trabajo de investigación, que lo tienen que hacer en inglés. Lo van a compartir con toda la comunidad de docentes, de científicos de este programa que depende de la NASA. Pero también van a ver jóvenes y niños de todas partes del mundo. Entonces, es una linda experiencia para ellos para contar lo que se hace aquí, pero también para conocer otro tipo de proyectos que se desarrollan en los lugares más alejados de nuestro continente. Y a su vez, ellos tienen dos días, pura y exclusivamente, en el cual todos los niños y jóvenes que asisten van a tener salidas de campo, donde van a tener que realizar diferentes protocolos GLOBE, obtener información. Y en dos días, generar un proyecto de investigación colaborativo para ser presentado el último día, que es el 20 de julio, en lo que sería la gala de cierre de este evento mundial. ¿Cuál es la relación con GLOBE? ¿Cómo ustedes llegan? Porque no es la primera vez que participan. Claro, nosotros, cuando yo ingresé a la escuela, me acuerdo que en el 2012, como director, me acuerdo que estaba el contacto de Andrea Ventoso, la representante de GLOBE en Uruguay. Y desde ese momento, comencé a tener diferentes talleres y tratar, bueno, de aplicar esa metodología de trabajo, esos protocolos de investigación, en base a nuestras diferentes propuestas que se llevaban adelante. Y así, año a año, fuimos incrementando. En el 2014 empezamos el monitoreo de unas aguas, de un arroyo, a través de la colecta de macroinvertebrados. Y fue así que, como una cosa va llevando a la otra, vimos los resultados de esa metodología tan particular para trabajar ciencias, los beneficios que eso le aporta a los niños, como tiene que ser en cada una de nuestras instituciones. Y los fuimos llevando un poco más, un poco más. Y bueno, nos animamos a presentar nuestros trabajos de investigación en este simposio, que en un primer momento es virtual, donde la comunidad GLOBE evalúa nuestros trabajos. Y aquellos que llegan a un estándar mínimo de aceptación, bueno, tienen la posibilidad de salir sorteados en este simposio, que ahora va a ser presencial en Estados Unidos. Ese trabajo que vos mencionás ha llevado a que hayan sido distinguidos en varias ocasiones. En tu caso personal, ha sido seleccionado en alguna oportunidad como uno de los 50 mejores docentes del mundo por Global. ¿Sabías vos que tenías un maestro tan importante? Sí. ¿Cómo son las clases con Darío? Bueno, divertidas. Son divertidas. Bien. ¿Y vos cómo vivís para hacer ese trabajo allí en Las Violetas? A mí me gusta mucho. A mí me gusta ese trabajo en ciencias, propiamente dicho, que uno como docente lo relaciona con todas las asignaturas que debemos de trabajar con los chiquirines. Pero es un trabajo que siempre lo hablamos con los niños en el salón, que no es solo dentro del aula. Ellos tienen que salir, ellos se tienen que organizar y los trabajos de investigación son de ellos. Ellos los llevan adelante, ellos hacen las salidas de campo cada vez que tienen que ir a observar las mariposas, tomar las mediciones en el patio escolar y lo hacen con un nivel y con un rigor que, la verdad, a mí no me sorprende, pero sí me alegra de que ocurra. Y no solo con sexto, también desde nivel inicial hasta nuestra clase se desarrollan diferentes procesos de investigación a lo largo del año, donde los niños son los que proponen la temática y desarrollan esa investigación. Porque el tema está sobre la mesa, ¿no? Si enseñar de la manera tradicional o por proyectos, digamos, eso está en discusión, digamos, acá parece claro que hay mucho más atrás de cada una de esas salidas, ¿no? ¿Qué es lo que aprenden cada vez que salen? Todo. Todo porque, a ver, estás desarrollando una competencia científica, un trabajo en ciencias, el seguir los pasos de un método científico. La comunicación, que es fundamental, que lo aplicamos no solo en ciencias, sino todos los días de trabajo en nuestra institución, el poder argumentar, el poder entender y relacionar, bueno, si yo veo mariposas con estas condiciones, ¿qué es lo que está pasando? El poder también ellos trabajar colectivamente, porque es un proyecto, como dijo Carmela, que se viene dando desde el 2020, en donde los niños de sexto que están próximos a abandonar lo que es la etapa de educación primaria, por allá por noviembre, empiezan a capacitar a los niños de quinto para que el año que viene retomen su proceso de investigación. Entonces, ahí también hay un trabajo como de líderes, de monitores, que no solo se desarrolla con sexto año, sino que ellos también apoyan otros grupos de otra escuela que han trabajado con los niños de tercero, han trabajado con los niños de inicial, con los niños de primero, ellos les han enseñado a programar las microbit, Entonces, yo creo que uno aprende haciendo aquello que se desarrolla en la institución. ¿Cómo te ves, Carmela, para explicarle a tus compañeros de la escuela todo lo que vas a aprender en Denver? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos niños van a la escuela? Actualmente tenemos 126 estudiantes, de nivel inicial a sexto. Sí. Muy bien. Bueno, Darío, Grein y Carmela, vecinos, mucha suerte, felicitaciones, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que les vaya divino, ¿entendrán mucho? Muchas gracias, de verdad. Muy bien, ahora...